... ...que comenzaría mañana, se están organizando varios actos en distintos puntos del país. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cree que es un acto de un sector muy pequeño? ¿Cree que representa el campo en general? La realidad es que cuando uno mira lo que sucede en el mundo, las crisis que estamos percibiendo y uno analiza la historia que ha tenido el país y mira del 2001 para atrás o el mismo año 2001 y se da cuenta que hay un dicho que existe en el campo y que yo lo voy a traer a colación acá. Carreta parada no hace jornada. Yo creo que Argentina no puede detenerse a dejar de producir, estamos en un momento realmente muy importante, con un crecimiento muy importante en la siembra de trigo. Me parece que uno tiene que analizar toda la historia de esta querida patria, de este querido país, como sector también tenemos que analizarlo y cuando uno mira en qué situación estábamos en el año 2001, pero si miramos mucho más atrás, yo he sido productor agropecuario durante muchos años de mi vida, he sido productor de una monocultura como es la oveja, donde realmente no teníamos mercado, no teníamos producción, no teníamos herramienta. Y hoy todas esas cosas están al alcance de la producción y del productor. Me parece que, como bien vos decís, este es un paro de algunos dirigentes que hoy además están identificados políticamente, lo cual me produce más dolor y no es en realidad la sensación que tiene el campo argentino. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver ya con la política, se suena muy fuerte que el Ministro Jaguar va a encabezar la lista de diputados de su provincia y como sucesor, entre otros nombres, suena muy fuerte su nombre. ¿Usted qué opinión le merece eso? Bueno, en primer lugar, creo que esto es claro, que el Ministro Jaguar está hoy en una etapa de poder ser candidato o precandidato a la provincia de Chubut. En ese aspecto, todos los que somos funcionarios políticos podemos tener el mismo destino o no, pero normalmente ocurren estas cuestiones de que hay muchos rumores y demás, pero nosotros no hacemos eco a eso. Nosotros lo que hacemos es trabajar todos los días, desde nuestro distinto lugar que nos toca como militante del trabajo, porque Argentina necesita que cada uno de nosotros en el sector que estamos nos levantemos y vayamos adelante con nuestra decisión, con el coraje para acompañar a nuestra Presidenta. Y como uno es militante del trabajo y de su país, en el lugar que nos toca estar, estaremos y seguiremos acompañando este modelo que tiene crecimiento, que tiene inclusión. Y yo te comentaba hoy, el día de ayer estuvimos en Santiago del Estero, realmente un gusto estar en la feria productiva, donde se puso en valor la fruta, la verdura, con el Gobernador de la provincia, donde también estamos empujando a la máquina reconquista, cosechadora de arrastre de grano grueso. Hemos estado hace pocos días en Formosa, donde hemos visto la demostración de lo que es para nosotros la cosechadora de algodón, que es un desarrollo del INTA. Yo creo que claramente esto muestra que caminamos a lo largo y a lo ancho del país y que en cada lugar donde estamos hay una realidad, una realización, y estos son los desafíos. Estar al lado de la gente para poder producir más, pero por sobre todas las cosas, para darle mejor calidad de vida a nuestra gente. Clarísimo. Justamente a colación de lo que usted comentaba de la cosechadora de algodón, la cosechadora de algodón es una de las patentes que tiene el INTA en Estados Unidos, es una cosechadora que ha revolucionado el mercado. Últimamente se le está dando mucha fuerza a la transferencia de tecnología internacionalmente. Tenemos entendido que en Sudáfrica también están trabajando muy fuerte. ¿Cuáles serían los puntos sobresalientes de este trabajo? La realidad es que esta cosechadora que bien vos decís de algodón es un hito para el INTA porque es la primera cosechadora o maquinaria que tiene patente en China, por ejemplo. Hemos exportado 50 ahora a Turquía. Y bueno, esto habla claramente que el INTA no está solo en la tarea de extensión, sino también en la tarea de investigación, en el desarrollo de tecnología para el productor en el predio, pero también en el insumo y en la maquinaria. Como bien decís, también trabajando en Sudáfrica o exportando nuestra tecnología. A mí me parece que lo importante es el valor agregado. Ustedes saben que uno analiza siempre el contexto de la Argentina y dice cuántas hectáreas cultivables tenemos, en cuántas se puede hacer ganadería, en cuántas podemos hacer agricultura. Cuando uno dice, somos 40 millones de argentinos y producimos alimento para 400 millones en el mundo, multiplicamos por 10 nuestra capacidad. Y la única forma de poder seguir haciendo crecer eso y en el 2020 llegar a 600 millones de habitantes es con valor agregado. Porque la superficie cultivable no la vamos a poder hacer crecer. Pero sí podemos hacer crecer justamente el desarrollo y la tecnología que tenemos para que ese valor agregado nos dé mayor potencialidad. Y creo que cuando uno ve esta muestra, ve claramente en qué sentido estamos trabajando todos los argentinos. Bueno, Francisco, le agradecemos muchísimo por haber acercado. No, el agradecido soy yo de poder disfrutar este día con todos ustedes, compartir con la gente de Cañada Gómez esta tarde, y por sobre todas las cosas ver la gran actividad que había acá en el predio. Han pasado en estos días más de 100.000 personas. Esto habla claramente de en qué sentido vamos y cuántos desafíos todavía nos quedan por delante. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.